Como si la luz verde se hubiera encendido en el semáforo que aún está en rojo en Guayaquil. Son imágenes de la parada de la Metrovía ubicada en las calles Pedro Moncayo, entre Clemente Vallen y 10 de agosto, centro de Guayaquil, donde los pasajeros querían ingresar a como del lugar sin respetar el distanciamiento productivo. El lunes fueron 45 mil personas que se movilizaron en los articulados de la Metrovía. Lo confirman desde la Fundación Municipal, donde además señalan que en el tiempo de la emergencia el promedio va entre 35 mil y 40 mil personas por día. La Metrovía tiene una capacidad para 180 personas. Actualmente el promedio es de 48 máximo, pero las imágenes publicadas en redes triplicaron el número y llamaron a una lenta. Ya se ha conversado con la Fundación Metrovía para que ellos implementen las soluciones que se estén trabajando. También estos buses articulados, alimentadores, están pasando justamente por las tres troncales para evitar el tema de las aglomeraciones. O sea, rutas más cortas para permitir que la ciudadanía, el que se quiere bajar en el centro, pueda bajarse en ese sitio y ya no tener una cantidad de gente excesiva. Los guardias de seguridad son los que están ejecutando los controles, pero se les complica lidiar con situaciones como estas. En este momento trabajando una flota solo de 200 buses de los 2.700 que tenemos en la ciudad. Poco a poco iremos implementando más rutas de la salud, porque tenemos que atender zonas de la ciudad que no están en este momento siendo atendidas. En las paradas con mayor demanda se han pintado en el piso líneas amarillas para que se respete el distanciamiento productivo. Catalina García, 24 horas.